Buenos días y bienvenidos a la sesión de ganadores premio país categoría oro banca omnicanal y onboarding. Mi nombre es Juan Pablo Jiménez, soy el vicepresidente de ventas para América Latina y los estaré acompañando como moderador para esta sesión. Hoy tengo el gusto de tener a estos ilustres acompañantes a quienes quiero presentar, Rodrigo Zamora Terán, gerente general de Banco Lafis en Nicaragua. Bienvenido. Muchas gracias, estimado Juan Pablo. Muchas gracias por tenernos y gracias a gente de América. Tenemos también a Herbert Hernández, director de Commercial Division de Ventrap en Guatemala. Herbert, bienvenido y felicitaciones también. Gracias, Juan Pablo. Un gusto saludarlos a todos y me uno a las felicitaciones a todos los colegas e innovadores que están apoyando este gran cambio que se viene a nivel mundial y obviamente aquí estamos viendo los grandes avances a nivel latinoamericano que han tenido todas las instituciones. Gracias, Juan Pablo. Vale. Y tenemos también por último a Rodrigo Soler, director de canales digitales de Banco Ficosa. Rodrigo, bienvenido nuevamente. Ok. Hola a todos. Muy buenos días. Igual, felicitaciones a todos los ganadores y al evento. La verdad, excelente iniciativa y aquí estamos para compartir nuestro. Bueno, pues en ese orden de ideas, primero con las felicitaciones. A mí me gustaría que antes de seguir con unas preguntas que hemos organizado el día de hoy, nos contar a cada uno de ustedes un poco sobre el proyecto por el cual obtuvieron este premio, que le cuenten a la audiencia de las personas que nos están viendo de qué se trata y qué impacto ha generado no solamente en sus instituciones, sino también de cara a los clientes. Me gustaría empezar contigo, Rodrigo Zamora, y ver, por supuesto, si nos puedes compartir un poco cómo ha sido esa experiencia. Bueno, muchas gracias. Quisiera decir primero que nada, un honor a estar aquí con ustedes. Felicitar a todos los bancos que han sido galardonados. Nosotros somos Grupo La Fice, operamos en 12 países, principalmente en Centroamérica y República Dominicana. Tenemos 36 años de estar operando en la región. Nuestro proceso de transformación digital comenzó hace cuatro años y nos hemos enfocado en ver cómo darle el mejor servicio a nuestro cliente, la mejor experiencia. El propósito del premio que recibimos se llama PagaVet y es un producto enfocado a empresas para facilitar los pagos a los proveedores de nuestros clientes. Y fue muy interesante porque cuando creó la pandemia, lo que vimos fue cómo la cadena de suministro fue interrompida. Y la liquidez para las pequeñas y medianas empresas se volvió un problema. Y este producto vino como anillo al dedo en el sentido de ver cómo darle esa liquidez a esas empresas. Nosotros le decimos al interno un producto anti-COVID. Entonces, la forma que funciona, las empresas suben sus facturas a la plataforma y el proveedor puede entrar y adelantarse la factura. Pero esto es 100% electrónico y entonces en los momentos más duros de la crisis del año pasado, las pequeñas y medianas empresas están gozando de esto, adelantándose esa factura sin esperar la fecha del vencimiento. Y también accediendo a este tipo de financiamiento a los costos financieros de sus clientes. Entonces, si las pequeñas y medianas empresas van solitos a instituciones financieras a querer descontar la factura que tienen estos clientes, obtienen tal vez tasas más altas o que les piden garantías, tienen que ir físicamente a hacer muchas gestiones. Pero aquí obtienen condiciones de sus clientes grandes, de sus clientes de las corporaciones multinacionales. Y vino a apoyar bastante. Y lo que vimos es cómo las pequeñas y medianas empresas se aprovecharon de esto para obtener liquidez. Hemos visto cifras de más de 2 millones de empresas en Latinoamérica que han cerrado a raíz de esta crisis. Y sentimos que productos como estos ayudaron a aliviar y apoyar a este grupo de empresas, a este segmento de empresas. Vale, Rodrigo. Pues la verdad, muy válido. Y no solamente el componente de tecnología y de innovación que han dado, sino también el componente social de apoyar a este tipo de empresas, sobre todo en épocas de pandemia que ha sido tan... que todos hemos sufrido de alguna manera. Continúo contigo, Herbert. Nos gustaría que nos contaras un poco de qué se trata el premio. Que nos cuentes un poquito a la audiencia de dónde nació, cómo surgió y cómo ha sido esa ejecución de ese proyecto. Gracias, Juan Pablo. Pues estoy aquí en representación de Banco de los Trabajadores, que es un banco que, como su nombre lo indica, está enfocado 100% a ayudar al desarrollo de los trabajadores. Y en esa línea hemos tratado en los últimos cuatro años de llevar soluciones que sean de mucha utilidad para este segmento. Y justamente nace YOLO, que es el nombre de nuestra billetera digital. Y fue la primera billetera digital en Guatemala que lleva un componente muy importante, dadas las circunstancias de la pandemia. No lo planeamos así. Vino realmente en un timing justo, por así decirlo. Porque había que sortear muchas cosas. Dentro de las cosas que había que sortear estaba el tema regulatorio. En Guatemala específicamente tuvimos la suerte de coincidir también justamente con un cambio en la regulación que nos permitía salir ya con un onboarding digital. Es decir, con la billetera digital nuestra tú puedes abrir una cuenta desde el celular. Y ha sido realmente exitoso a la fecha. Llevamos más de 8 mil cuentas abiertas. Han hecho más de 80 mil descargas de la aplicación. Y un dato muy curioso es que las personas que la están utilizando están en una edad de entre 18 y 29 años. Más del 51% están utilizando en esa edad. O sea, es decir, hay una clara tendencia a que los más jóvenes utilicen este tipo de soluciones. Pero sin embargo, el otro 49% está siendo utilizado de personas de 30 años para arriba. Lo cual también nos pone en un contexto distinto. Y que la pandemia seguramente ayudó a movilizar. Otro tema muy, muy importante es que pues al no tener que ir al banco y poder abrir tu cuenta desde el celular, se potenció naturalmente la billetera. ¿Verdad? Dado que en Guatemala para poder abrir una cuenta obligatoriamente tenías que estar en una sucursal. No había otra forma de hacerlo. Y eso creo que ayudó muchísimo en estos tiempos de pandemia donde realmente salir y los primeros meses ustedes recordarán, abril, mayo, junio, julio, agosto, fueron meses muy duros. De hecho, nuestras sucursales se vieron muy afectadas justamente en esos momentos, en julio, agosto y septiembre. Porque tuvimos que cerrar unas con alguna intermitencia porque salía alguna persona infectada y entonces había que hacer el proceso de sanitización. Había que cerrar y había que esperar los protocolos que ya todos conocemos aquí. Y eso nos ha llevado a que la billetera hoy por hoy pues sea un referente a nivel nacional y esté incluso puesta de ejemplo por el ente regulador dado que pues salimos muy, muy rápido con este tema y bajo estándares muy buenos. Bueno, Herbert, pues la verdad es que son buenas noticias no solamente para ustedes sino para todo el sector bancario y el sector financiero que el regulador haya acompañado estas iniciativas. Así que felicitamos esa participación y digamos que estamos esperando y deseosos de que todos los reguladores en otros países también acompañen ese tipo de proyectos que al final del día son los que nos van a poder sacar de todas estas situaciones. Rodrigo, Rodrigo Soler, voy contigo. ¿Cómo fue el caso de ustedes en Ficosa? Te comento que nosotros sacamos e iniciamos el grupo Ficosa cuenta con seis países en que tenemos presencia, cuatro a nivel centroamericano y también nuestro proceso de transformación digital inició hace tres años con una serie de productos y enfoques destinados hacia nuestros clientes. Y este proyecto que te vengo a comentar que es Sara. Sara fue el primer chatbot que lanzamos de forma simultánea en cuatro países de la región. Fue algo de lograr tener cuatro países de forma simultánea. Es un reto importante tomando en cuenta todas las particularidades de cada país y también cómo cada país fue afrontando la pandemia con sus medidas de restricciones, cierres. Y bueno, empezamos primero con el canal de Facebook o Facebook Messenger, tener un chatbot. Después sacamos Twitter y por último adelantamos a raíz de todo el proceso de cierre de la región y todas las medidas de restricciones por medio de WhatsApp. Entonces le hemos dado a todos nuestros clientes un canal, un chatbot a través de tres canales en lo que pueden hacer todos sus pagos, consultas, transferencias. Entonces tener tu banco en el celular, tener el banco a la mano ha sido un catalizador importante para nuestros clientes. Al final de cuentas por ellos trabajamos y estamos cada vez innovando más y haciendo una generación constante de mejoras hacia este canal. Vale, pues gracias Rodrigo. Yo creo que en la medida que podamos tener diferentes canales y ir sumando canales adicionales para poder atender a nuestros usuarios y a nuestros clientes creo que vamos a ser más exitosos. Ahí el desafío pudiera ser mantener continuidad en las comunicaciones que estoy teniendo, bien sea a través de un canal web o un canal móvil o el canal telefónico para que el cliente no tenga que venir y repetir esa historia, me imagino. No, totalmente Juan Pablo. De hecho, estos canales lo que hemos visto es que el cliente cada vez quiere más, es decir, como Herbert comentó, quiere apertura de cuentas, quiere todas sus gestiones y ya definitivamente vemos que en toda la región ya no queremos ir a las sucursales, sino queremos tener un banco 24 horas en la palma de la mano. Así es, así es, totalmente. Y eso me lleva a las próximas preguntas que me gustaría hacerles, aprovechando que todavía tenemos 12 minutos. La primera pregunta es, ¿cuál de esos procesos, y ya Herbert lo mencionó, Rodrigo también mencionó y tú también, Rodrigo Soler, lo mencionaste, es, ¿cuáles de esos procesos son exponenciales a partir de la pandemia? El onboarding digital, el autoservicio, las firmas electrónicas para reemplazar firmas en papel. No sé, Rodrigo Zamora, ¿cómo viste tú esos casos de uso a partir de que llegó la pandemia y pues definitivamente que los clientes no podían ir a nuestras oficinas a poder hacer lo que normalmente hacían? Sí, tal vez para compartirles unos datos, definitivamente el proceso de onboarding digital es lo que más creció exponencialmente. En el 2020, más del 50% de los nuevos clientes que tuvimos en el grupo vinieron a través de estos procesos de onboarding digital. En el área de autoservicios, nuestro chatbot, que se llama LIA, más del 40% del total de las gestiones del año se hizo a través del chatbot, y el 80% de los enrolamientos a nuestra banca electrónica se hicieron sin intervención humana. Entonces, sí vimos crecimientos exponenciales, principalmente en onboarding y en autoservicios, y estas cifras muestran que los clientes están buscando estas soluciones digitales. ¡Guau! 80% de los nuevos clientes no tuvieron necesidad de presencia de una persona. No tuvieron necesidad de presencia de una persona para enrolar a nuestra plataforma electrónica. Así es, y el 40% de todas las gestiones de nuestros clientes se hicieron a través del autoservicio. Bueno, pues eso es una clara tendencia de hacia dónde vamos, porque yo creo que de ahí no hay punto de regreso. Entonces, lo que tenemos que hacer es pensar en cómo seguimos añadiendo a nuestros servicios digitales todo lo que anteriormente podían hacer los clientes en las oficinas. Y va un poco, Herbert, a lo que ustedes están haciendo hoy en día. Referente a esa explosión de clientes y de servicios desde la billetera móvil, ¿cuál fue un poco la experiencia de ustedes en cuanto al onboarding? Me imagino que si bien estaban ya, si bien tenían, y yo me acuerdo porque estuve con ustedes en sus oficinas hablando del tema hace año y medio, casi dos años, ¿cómo fue esa aceleración que vieron a raíz de la pandemia? Sí, fíjate, Juan Pablo, que yo creo que todos los que estamos aquí, creo que tenemos claro que hay dos tipos de retos. La mayoría de los países a nivel latinoamericano la bancarización todavía es muy baja. En el caso de Guatemala está entre el 35 y el 38%. Quiere decir que hay mucho por hacer, Juan Pablo, y aquí es donde precisamente una solución como yo, lo que te permite abrir una cuenta a través del celular, no es suficiente. Necesitamos que todos los bancos tengan esa solución y necesitamos que el regulador dé más incentivos y más facilidades para poder llegar a abarcar esa bancarización que tanta falta le hace a los países, no solo a Guatemala. Y el otro creo que Rodrigo Soler y Zamora lo decían muy bien, o sea, hay clientes que ya están bancarizados y esos clientes quieren definitivamente tener en su celular la mayoría de gestiones y de servicios. Sin embargo, yo siempre digo en las intervenciones que tengo que cuando uno sale al interior y nosotros vivimos en una burbuja, en las ciudades hay internet, en las ciudades uno está en el celular, agarras, caminas media cuadra y tienes 10 agencias bancarias, pero en el interior, en las áreas rurales de todos los países de Latinoamérica, la cosa cambia mucho. Y ahí que la gente tenga la confianza de hacer todo a través de un celular, todavía estamos a varios años de que eso llegue. Y creo que entonces, por eso divido los retos en no, ¿verdad? Hay un reto en donde tenemos que seguir entendiendo y bancarizando a las personas y hay otro reto donde sí, son muy demandantes los clientes y quieren tener todo en el celular, ¿verdad? Y no quieren hablar con nadie y lo quieren todo inmediato. Creo que bajo esa perspectiva, la solución de YOLO que nosotros implementamos viene a apoyar muchísimo, prioritariamente, la primera parte, porque creo que nosotros le denominamos innovación para la inclusión. Estamos queriendo que la gente se vuelva parte de la famosa inclusión financiera que tanto se habla en Latinoamérica y en el mundo y que queremos potenciar. Y eso ayudó mucho a que pues hoy por hoy podamos, como te repito, poder abrir una cuenta desde el celular sin tener necesidad de ir a ninguna institución bancaria, tomándole una foto al DPI, al documento de identificación, una selfie, en fin, el posicionamiento de geolocalización y listo. Y ya que va abierta tu cuenta. Y ya los procesos de cumplimiento y regulatorios se hacen por atrás y ese fue otro de los grandes retos, ¿verdad? O sea, hacerlo muy simple para la gente que lo está usando, pero cumpliendo con todas las normas que se tienen que cumplir para todos los temas de lavado de dinero, de monitoreo, de riesgo que ustedes conocen y que todos los que estamos aquí conocemos. Y esos creo que son los retos más importantes. Y luego hay otro reto que viene adonado a esto y es cómo te diferencias, porque ahora ustedes creo que lo viven, pues todo es digital, ¿verdad? Y ahora diferenciarse en lo digital es quien lo hace más fácil y quien lo hace menos complicado y quien falla menos. Entonces los retos se vuelven lo mismo que teníamos antes, solo que ahora en el mundo digital y hay que buscar esa diferenciación. Pero la otra parte importante es, todas las instituciones nos tuvimos que adaptar de un día para otro inmediatamente a estos retos. Entonces no hay mucho tiempo para lamentar lo que no se hizo, sino más bien cómo aceleras ahora los retos que se vienen a futuro y que estamos enfrentando. Y esa es un poco la perspectiva de cómo lo hemos abordado desde la institución. Bueno, pues Herbert, gracias por esos comentarios. Yo creo que lo que tú mencionas, el balance entre un viaje digital con una experiencia agradable de cara al cliente, pero al mismo tiempo seguro es lo difícil de encontrar acá, teniendo en cuenta los diferentes segmentos de clientes que tenemos en nuestras instituciones. Y paso contigo, Rodrigo Soler. No sé si quieras compartir un poco cómo fue esa experiencia desde tu punto de vista, desde tu posición. ¿Cómo lo vivieron? Justamente el reto es cómo manejar la incertidumbre que nos trajo esta pandemia y todos estos tiempos cambiantes. Al final creo que para todos fue un reto vivir en tiempos de incertidumbre sin saber qué va a pasar. Entonces esto lo que nos ha dado y el reto es entender cómo han cambiado y cómo están evolucionando los clientes. Entonces vemos tendencias bien claras sobre esta evolución. Vemos que los clientes ahora están ahorrando más. Hay una preocupación constante para ahorrar. También vemos un cambio importante, que el cliente busca salud. Todo como hemos visto la transformación de toda la telemedicina. Y cómo el cliente ya gasta más e invierte en los servicios del hogar. Entonces, cómo hemos abordado, entendiendo a nuestros clientes, trabajando en soluciones para poder identificar la tendencia y poder atenderlo. Realmente creo que el reto para todos, como bien indicaba Herbert y Rodrigo, es lograr tener soluciones simples, seguras, que puedan satisfacer a nuestros clientes. Bueno, Rodrigo, pues muchas gracias. Nos faltan tres minutos. A mí me gustaría soltar una pregunta que yo creo que todos nos hacemos. Y pues ya después de 14 meses de haber entendido lo que pasó, de haber bajado un poco esa incertidumbre, es, ¿qué hubieran hecho diferente? ¿Cómo lo hubieran abordado de manera diferente? Ahora, claro, mirando un poco el retrovisor, poder decir, tal vez si hubiéramos empezado por esto, hubiéramos hecho esto, otro diferente. Rodrigo Zamora, en el caso de ustedes en Nicaragua, ¿qué hubieran hecho diferente? Bueno, Monday Night Quarterback, como se dice, eso no lo cuenta. Así es, así es. Viendo 14 meses para atrás, hubiéramos tal vez invertido más en mercadeo. Y porque realmente las soluciones que estábamos dando a la plataforma que teníamos habilitada era espectacular para el momento, pero tanto temor que había en el ambiente, uno no sabía qué es tan agresivo ser. Y entonces, en mercadear más el beneficio para los clientes, tal vez es una cosa que hubiera sido interesante. Y también el acelerar los programas de desarrollo de talento a lo interno, ¿verdad? Y esas capacitaciones para toda esta transformación digital y cultural, de no tener temor en hacerlo cada vez más rápido, con más fuerza. y eso son los dos principales puntos que... Vale. Tú, Herbert, ¿cómo lo hubieras hecho? Bueno, yo creo que todos aquí hubiésemos querido estar tecnológicamente mejor preparados y creo que nunca vamos a alcanzar a la tecnología, ¿verdad? Va a una velocidad tan rápida y creo que las culturas y las personas vamos siempre un poco atrás de lo que va saliendo. Definitivamente la tecnología, creo que eso es lo que hubiésemos hecho diferente, tratar de estar mejor preparados, con mejores herramientas, con herramientas ya probadas, listas, funcionando. Pero bueno, el entorno nos obligó a, sobre la marcha, ir corrigiendo y salir de una forma más acelerada, ¿verdad? Pero definitivamente creo que la tecnología, todos tenemos que estar mejor preparados, invertir más, entenderla más, prepararnos más para todo lo que viene. Eso hubiéramos hecho. Perfecto. Gracias, Herbert. ¿Y tú, Rodrigo? No, una excelente pregunta, Juan Pablo. La verdad, el Monday Night Quarterback siempre es un reto. Pero bueno, yo creo que nosotros hubiéramos sido más agresivos con la comunicación. Al final de cuentas, la comunicación hacia nuestros clientes fue precavida, fue una respuesta a las necesidades, pero definitivamente había más oportunidad para poder comunicar mucho más agresivamente todas las soluciones digitales que tenemos. Yo creo que fue nuestro grupo. Bueno, pues eso, muy importante. Yo creo que los tres coincidimos, y yo también coincido en que, a pesar de las incertidumbres y de los momentos difíciles que vivimos, tal vez hubiéramos comunicado mejor y hubiéramos, nos hubiéramos, no que no se hubiera hecho, pero tal vez hubiéramos comunicado mejor de cara al cliente. Señores, con esto terminamos. La verdad es que para mí es un placer haber podido estar aquí con ustedes. Nuevamente, felicitaciones. Muy merecido el premio. Excelentes proyectos, excelentes iniciativas. Como bien menciona el título del evento, cada vez la banca es mucho más humana, y en la medida que trabajemos por el beneficio de nuestros clientes, creo que se van a ver reflejados los beneficios, no solamente en nuestras instituciones, sino en nuestra sociedad. Nuevamente, les agradezco el espacio. Ray y María, volvemos con ustedes. Muchas gracias a todos y a las personas que nos están viendo. Gracias. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.